Bueno, pues en la otra parte, en la anterior parte, creo que era la quinta, no sé si esta ya es la sexta, la verdad ya es que lo he perdido, de todas formas, aunque yo diga sexta, nunca os fiéis, eh, fijaos en la que pone arriba en Youtube, pone bien claro la parte que es, vale, o en el foro donde estéis viendo los vídeos, si los buscáis por un foro, arriba del vídeo, encima del vídeo pone parte tal, o sea, esa es la parte correcta. Yo creo que es la sexta, pero bueno, yo ya es que pierdo la noción del tiempo, eh, eso es un fallo que tengo, no sé, voy a tener que coger un papelito y ir poniendo en parte una click, click y una X, vale, en fin, lo mejoraremos, lo mejoraremos, no os preocupéis, eso lo vamos a mejorar. Yo creo que es la sexta, así que vamos a seguir con la sexta parte, y si no, pues es la séptima, no tiene más, pero yo creo que es la sexta. Ahora, habíamos dicho en la quinta parte, en la última nos habíamos quedado así, en que habíamos explicado que esto son actualizaciones del sistema, tu sistema está actualizado, evidentemente, no sale más actualizaciones, estado, aquí saldría el número de teléfono, señal, tal, aquí no lo voy a enseñar, pero saldría el señal de la batería, tal, uso de la batería, consumo de la batería, esto serviría para ver lo que está consumiendo. El sistema Android es lo que más está consumiendo, el Wi-Fi también está consumiendo, lo veis, os dice los tantos porcientos que está consumiendo cada cosa, desde que se ha encendido por última vez el teléfono, que hace una hora y quince minutos y cincuenta y cuatro segundos, lo veis, desde que se cargó, bueno, desde que se cargó, no, desde que se ha encendido, vale, porque realmente tú lo puedes cargar apagado y no lo has encendido, entonces, por tanto, es desde que se ha encendido, ¿estamos de acuerdo? Se cargó si lo teníais encendido, ¿entiendes? Si lo teníais apagado es desde que se encendió, ¿vale? ¿Estamos? Bien, de acuerdo, pues ya abajo pone información legal, número de modelo, versión de kernel, versión de, ya lo sabéis, tiene el 2.2.1, date 1, ¿vale? Es la 2.2, ¿vale? Aquí tenéis la versión de la base, 11.29, el kernel, que es lo que más importa, es del 31 de diciembre, como hemos dicho antes, ¿vale? Es calentito. Bien, pues ya hemos terminado con el menú de configuración del teléfono, ¿vale? Volvemos al menú del teléfono, no menú de configuración del teléfono o menú de ajustes, ¿vale? Y veis estos iconitos, vamos a quitar los que nos molestan, pues vamos a pinchar esta pestañita de aquí, tiramos por aquí y le damos a borrar, ¿vale? Y aquí nos va a decir que YouTube se ha instalado y Messenger se ha instalado, ¿vale? Le damos a borrar y ya han desaparecido las notificaciones ahí. Esto vale para bajarse las carátulas de música, yo no quiero explicarme, entrar mucho en materia a explicar estas cosas, ¿vale? No quiero entrar demasiado a explicar estas cositas. Sí que os quiero enseñar, por ejemplo, la cámara, para que veáis cómo es la cámara. Esta es la cámara de fotos, como veis, tiene un movimiento muy suave. En el A3000 no es tan suave a la hora de tener la cámara de fotos porque está puesta en modo fotos. Vale, aquí tenéis configuración, configuración 1, ¿vale? Aquí podéis ponerle, no ves, píxel 2, tiene 2, tiene 2 megapíxeles, como he dicho, le podéis cambiar la calidad, ¿vale? De acuerdo, esta sería la configuración 1. Para terminar le dais a ese mismo botón y punto. Después tenéis la configuración 2, que tiene más configuración aquí, ¿veis? ¿Veis cómo tiene más cosas? Siempre recomiendo que eso que veáis aquí de 50 Hz siempre esté en 60 Hz, ¿vale? Después, pues para echar la foto, pues le dais a este botón redondo o tan gordo o directamente a este botón. Le dais aquí y echa la foto, ¿vale? ¿Lo veis cómo ha echado la foto? Después, para cambiar de cámara de fotos a vídeo, pues justamente, no sé si lo veis, veis ahí el puntito, el redondo, ¿lo veis? Le dais aquí, ¿veis? ¡Ping! Y ya estamos en vídeo, ya estamos grabando vídeo. Ahora grabaríamos vídeo, vamos a ver cómo se ve. Ahí está, es que hay tan poca luz, hay tan poca luz. En fin, es que no sé dónde enfocar, para que se vea. Hay muy poca luz, la verdad es que en esta habitación hay muy poca luz y no se ve, no se ve la cara. Bueno, hay muy poca luz, eso en la cámara, habría que darle también aquí, seguramente si aquí también le das. Exactamente, le puedes dar aquí, ¿lo veis? O directamente le puedes dar a este botón de aquí, ¿vale? Y ya pararía de grabar vídeo, ¿vale? ¿Estamos? Bien, pues esto es en cuanto a vídeo, en cuanto a la cámara, ¿vale? Damos para atrás. Bien, tiramos para atrás. Y... Santas Pascuas, benditas, divinas, José de Madrid, el manual, ¿vale? Bien, bueno, vamos a ver, vamos a seguir explicando más cositas que tiene. Así, por importancia, esto del carjón, esta es una utilidad muy chula, porque esto lo podéis tener en el coche. Lo tenéis así en el coche, entonces ahora veis como... Esto, por primera vez, vamos a desmarcar esta opción. La desmascamos la primera vez, siempre nos va a pedir los términos de uso, como siempre, condiciones de uso. Vamos a desmascarlo para que no lo muestre siempre, ¿vale? Si no, estaría todo el rato mostrándonos este mensaje. Entonces, esto vale, pues para esto. No sé si lo veis, es que a lo mejor tiene muy poco brillo, habría que darle un poco más de brillo. La cosa es que aquí salen incógnitos, son muy gordos, entonces lo tenéis en el coche, lo veis, podéis tirarle para acá, tenéis más, y podéis añadirle más, ¿vale? Aquí todo esto está en vacío, y después tiene otra fila más de vacíos, ¿vale? Entonces, pues podéis hacer varias cosas, desde el ajuste, es automático, este es para poner el brillo automático, nocturno. ¿Lo veis? D1, ¿lo veis? Le podéis cambiar el brillo. Estaba puesto en automático, mejor ponerlo en D1. Estaba puesto en nocturno, porque se supone que en el coche está apagado. Entonces, así, en el modo automático, detecta la hora, por hora, por la hora que es, detecta que es una hora. Entonces, en el coche, realmente, esto se vería, si yo apago las luces, ¿vale? Si yo apago las luces, efectivamente, se verá mejor, no se va a ver tanto. Aquí en la cámara, a lo mejor, no lo vais a notar, no lo vais a apreciar. También es verdad que tenemos el brillo de la de esto bajo. Vale, pero si no os hace a vosotros mucha gracia, lo podéis tener también así de lado, ¿eh? Lo podéis poner así, así. Si no os hace mucha gracia el asunto, pues... Ay, 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 que me he equivocado, perdón. Vale, vamos a ver. Le damos automático, le quitamos el automático, le quitamos el nocturno, lo ponemos en diurno y ya lo podréis ver bien, ¿vale? Esto ya a vuestro gusto. Lo detecta por la hora. Si lo ponéis en automático, según la hora, os lo va a poner en otro color. Claro, que también depende del brillo que le pongamos al teléfono. Y en este caso tenemos un brillo bajo, para que se vea bien claro todo lo que estamos haciendo, la review, para tenerla clara, ¿vale? Voy a encender la luz de nuevo. Porque si no enciendo la luz, pues entonces aquí parece que está. El teléfono sale de la nada. Bueno, vamos a seguir. Esto sería lo que se dice esa opción. Es una opción para tener los iconos grandes, llevadlo así, lo lleváis aquí, pum, le dais al satélite, podéis tener también aquí el satélite, lo podéis poner. Le dais aquí al acceso este, por ejemplo, directo, no sé. Le dais, lo dejáis marcado, lo veis, y os da... O sea, perdón, no lo estaba enseñando, perdón. En el que esté siempre así que pone acceso, añadir acceso directo, pues lo dejáis pulsado. Yo daré aquí una opción, ¿eh? Lo veis. Aplicaciones de coche, otras aplicaciones, indicaciones y navegación, llamada directa. Bien, no tenemos el GPS, el programa de GPS instalado, sino también aparecería ahí, ¿vale? Y entonces podríamos poner aquí el icono del GPS, directamente le damos ahí y ya está. Si os fijáis, lo que hace este modo es tener los iconos más grandotes, ¿vale? Lo podemos poner, como os he dicho, de lado, ¿vale? También de lado lo podemos poner. Esto no sé, hay soportes que los venden, baratitos, ¿vale? Se soporta el teléfono con una chapita, una cosa de esta, ¿cómo se llama? Una especie de lapa de esa que se chupa y se queda pegado, ¿vale? Entonces el teléfono lo soporta, ¿vale? Se queda así soportado. Como es imitación al iPhone, pues con el mismo iPhone nos vale. Aunque hay algunos que son universales, que se ajustan, se autoajustan, ¿vale? En los chinos también los venden, baratos de precio y todas esas cosas, ¿vale? O bien lo podéis poder pegarle una pegatina aquí, de esas que no le va a hacer ningún daño, una pegatina que es de doble espacio, ¿vale? Esa colchada, de doble pegamento, de doble cara, ¿vale? Y la pegáis en el coche, ¿vale? Lo tenéis así, ¿vale? En el coche vais, pin, 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 lo tenéis en la mano derecha y lo tenéis ya, le dais así, ¿vale? Es para eso. La opción esta vale para esto. Nada, echamos para atrás, ya hemos explicado esto. Ah, no, hay que cerrarlo. Hay que darle a cerrar. Vale, salir del modo coche. Salimos y punto. ¿De acuerdo? Pues ya habéis conocido el modo coche. Bien. Después, pues, esto serviría para calibrar el lápiz. Le dais con el lapicito a las puntitas que van apareciendo. Seguid los consejos de la pantalla y ya está. Después, esto sirve como Yahoo, Messenger de S.A. Yahoo. La cámara, como he dicho, el lector de libros, ¿vale? Libros, un calendario, tenéis calculadora, tenéis el e-book, tenéis el Facebook, el Twitter, también lo tendréis por ahí. El Messenger Talk, el Messenger Talk, vale también para Messenger, Hotmail, ¿vale? Lo que se dice en Hotmail. Estos son los servicios de la SIM 1. Si tuviéramos la otra SIM, saldrían dos, saldría SIM 1 y SIM 2 aquí. Pero como nada más que tenemos uno, pues uno. De todas formas, os advierto una cosa. Esto vale dinero, ¿eh? O sea, en este, por ejemplo, en Yastel tiene poco, ¿vale? Pero Orange y otros sí tienen más servicios. Y esos valen dinero, ¿eh? Da igual que tengáis tarifa plana. Os van a clavar igual. Esto, pues, esto es el televisor móvil, pero no tiene televisor. Tiene televisor analógica, ¿vale? No vale. No vale la TDT. No tiene para TDT. Esto nos podría servir a modo de teclado inalámbrico. Podríamos estar en un portátil y sin tocar el teclado, pues, tener aquí un tecladito. Pero para ello tenemos que tener activado el Bluetooth y que el portátil también tenga Bluetooth el portátil o el PC, vamos. Y nos valdría como un teclado inalámbrico, como dice aquí bien, claro, teclado inalámbrico. Esta es la radio. La radio, ya sabéis, necesita que se le pongan unos cascos. Si vemos por dentro la radio. Si le he dado. No le había dado. Bueno, ¿veis esto de aquí? Pues, nos está pidiendo el auricular, ¿no ves? El auricular, tal, tal. ¿Desea continuar sin auricular? Sí. Vale. Pues para escuchar la radio, con las manos libres, pues, le damos a ese botón. Bueno, primero hay que darle al play, ¿vale? Para escuchar la radio. Y después al altavoz. ¿Lo veis? Y ahora mismo ya se ha puesto el altavoz. Para escuchar la radio. Como no pilla nada, pues, vamos a ver si pillase algo. No creo que pille nada, pero bueno, en fin. No pilla nada. No, no pilla nada. Bueno, en fin. No hace falta los cascos. No voy a poner los cascos ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, tiene radio. Así sale la radio, ¿vale? Y era lo básico que yo quería deciros. Ah, otra cosa. Antes de salir, si no la cerramos, no le damos el stop. Y salimos. Le damos a return. Entonces se va a seguir escuchando la radio, ¿vale? Entonces eso es interesante saberlo. Bueno, pues esto es para entrar a YouTube. Entras a YouTube. Aceptan las condiciones por primera vez. Y aquí, pues bueno, aquí puedes ver los vídeos de YouTube, ¿eh? El golf fantasma. Esto que dicen del Madrid. Vamos a ver. Vamos a ver. Puede ser que se vea bien. Puede ser que se vea mal. No lo sé. Depende de la calidad de estos señores, ¿vale? Yo creo que no fue. Pero bueno, en fin. Ciudad del Madrid. Total. Vamos a tirar para atrás. Esto era lo que era YouTube, ¿vale? No tiene más historia. Ya veis que se ven los vídeos. Puede ser que hayan vídeos en 1080 que no los reproduzca. Pues entonces, mal rollito. De todas formas, tenéis un menú de configuración. Ya lo sabéis, en el botón redondito, por ejemplo. Le damos y tenemos la configuración. Nos vamos aquí. A ajustes. Y en ajustes, si vemos que falla la calidad, le damos y marcamos esta opción. Con esta opción le quitamos calidad, ¿vale? Pero si tiene 1080, le quitamos calidad y así podremos verlo en baja calidad, ¿vale? Puede ser que sea un truquito. No olvidaros volver a desmarcarlo. A marcarlo, ¿vale? Vale. De fábrica viene sin estar marcado. Ahora que me estoy dando cuenta. Tenéis que marcarlo para que sea bastante calidad. ¿Vale? Para bajar la calidad le quitáis, lo desmarcáis, ¿vale? Ya sabéis. Le dais al menú. Una vez que estáis ahí, le dais ajustes. Y marcáis esta opción. De fábrica viene así, sin marcar. La marcáis. Para tener mejor calidad, ¿vale? Y una vez marcada, pues le doy para atrás. Ya ahí tenéis más opciones. Las podéis ir leyendo y ir probando. O si no, vuelvo a repetir que podéis ver el review del A3000, ¿vale? Lo tenemos también en www.miraloketengo.com barra blog. Y ahí buscas review A3000, ¿vale? Entonces ahí lo encontrarás. ¿Estamos? Bien. Bueno, vamos a ver si nos queda algo más que explicar por aquí. Enseñaros algo más así importante. Yo no veo nada más importante por aquí. El explorador, pero bueno, el explorador, la marcación por voz es lo mismo, ¿vale? Esto es marcación por voz. Es que puedes marcar cosas. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a abrir la marcación por voz, ¿vale? Exit. ¿Veis? Y me tira Exit, ¿vale? Si tuviéramos algún número, pues por el número también. Pero bueno, en fin, esta aplicación no está muy, muy, muy allá, ¿vale? No está todavía muy metida en estos teléfonos, ¿vale? Tiramos para atrás. Como hemos dicho, el navegador podemos entrar desde aquí o directamente darle al buscador, ¿vale? A esta lupa que tiene aquí. Hay una lupa ahí. No sé si la veis. Una lupita ahí, ¿vale? Le podemos dar a la lupa o aquí. Cuando sea la primera vez que entramos al navegador, quizás nos pida lo de siempre, ¿no? Las condiciones y todo eso. En este caso, pues no nos pide. Pero bueno, si lo pidiera, le dais a afectar y punto. Aquí sale. Y ya tenemos el Google. ¿Veis? Bien, pues en Google. O bien en Google o bien tiramos la pestaña para abajo y le damos aquí y escribimos la dirección que queramos. Se va a quedar guardada, ¿eh? Siempre que escribamos aquí la dirección, siempre se va a quedar aquí guardada, ¿vale? Y ponemos, pues por ejemplo, lo ponemos ya a mano todo. Ponemos www.... Bueno, espera. Vamos a seguir en la séptima parte, ¿vale? Porque se me acaba esta sexta. Venga, hasta ahora. Venga.